Amdl Lofti se encontraba en París en un viaje de negocios, pero decidió adelantar un día el regreso a su hogar en Egipto. Nunca se imaginó que aquella decisión salvaría su vida. El señor Lofti, residente de El Cairo, tenía un boleto en el vuelo MS-804 de Egipto, el cual se estrelló en el mar Mediterráneo hace apenas unos días, sin que hasta el momento se conozcan las causas de la tragedia que cobró la vida de 66 personas. Esta increíble anécdota ha conmocionado por igual a la familia Adam Lofti, para la cual este incidente ha marcado un punto y aparte en su vida. Sin duda, una historia que nos hace recordar aquel viejo dicho de las abuelas, cuando no te toca, no te toca. Alberto Cascante, Azteca Noticias.